Hola que tal como estas? Estoy sumamente emocionado porque te estoy invitando a este curso SEO con VidaIQ Un error muy frecuente que cometemos todos los youtubers es crear video y subirlo a la plataforma y esperar que ocurra un milagro Pues ese milagro se llama SEO y en este curso profundizarás todos aquellos elementos que tu canal necesita para ganar dinero, más interacción y más visualizaciones Bienvenidos Este plugin solo sirve para Google Chrome, así que vas a abrir tu navegador y vamos a poner VidaIQ para Chrome Vamos acá abajo, damos un clic, damos un clic donde dice extensiones, clic agregar a Chrome, clic agregar extensión En este momento cuando sea agregado te va a abrir este video en YouTube, simplemente lo vas a parar o vas a cerrar el navegador Ahora te vas acá arriba a la parte superior donde está este IQ, ya se tiene que verse puesto, damos un clic ahí Damos clic donde dice crear cuenta y aquí vamos a registrarnos con nuestro correo electrónico y nuestra contraseña En el siguiente video te enseñaré a investigar frases y palabras claves que te ayudarán a disparar las visualizaciones Y seguidores fieles en tu canal de YouTube, te espero